Mi pregunta es, en el contexto de la crisis sanitaria que vivimos y que ha afectado la economía nacional, ¿están garantizados los recursos para los proyectos estratégicos que se desarrollan en Oaxaca, concretamente el canal interoceánico, las supercarreteras, la pavimentación de los caminos rurales a las cabeceras municipales? Porque es tradición ya en Oaxaca venir a inaugurar obras, colocar primeras piedras, hacer actos de inicio de obras y resulta que después los proyectos se quedan. Usted hablaba muy bien, recordaba los hospitales, más de 50 hospitales y clínicas que se han tirado y que lamentablemente representan miles de millones de pesos y que seguramente constituyen también un acto de corrupción. Están también las dos supercarreteras que tienen más de 10 años que se están construyendo y que está el compromiso de concluirlas para marzo del 2022. Y tenemos también una serie de obras ahí que se inauguraron en su momento, vino el presidente de la República, se tomaron la foto y todavía están ahí los proyectos tirados. Entonces, están garantizados estos recursos, sobre todo el proyecto del Istmo de Tehuantepec que representa el tren, la rehabilitación del puerto de Salina Cruz, la construcción de estos 20 polos de desarrollo bienestar que sin duda van a generar la reactivación económica de todo este corredor, tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz, porque los oaxacaños tenemos muchas expectativas respecto a estos proyectos y nos gustaría que algún día se concluyeran y sobre todo en los plazos que se establecen. Sí, sin duda, es un compromiso con el pueblo de Oaxaca. Vamos a terminar todas las obras, se van a terminar las dos supercarreteras, ya se está trabajando en la carretera al Istmo, lo he tratado hasta personalmente con Carlos Slim, el que se termine esa carretera, hasta firmó un compromiso. La carretera de Oaxaca al Istmo tiene todos los recursos, no hay ningún problema. La carretera de Oaxaca a Puerto Escondido está trabajando, está en proceso, no ha faltado el dinero, mañana, pasado mañana, vamos a informar allá, es un recurso que se tiene apartado de Banobras, mañana va a estar, pasado mañana el director de Banobras es el que va a presentar el informe de cuánto presupuesto, cómo van avanzando las empresas. Aquí es tan importante para nosotros Oaxaca y estas obras que el director de inversiones de la Secretaría de Hacienda, Jorge Nuño, está comisionado a Oaxaca, va a estar también pasado mañana, director de inversiones de la Secretaría de Hacienda, entonces no faltan los fondos. El caso de los tramos de reconstrucción de la vía para el ferrocarril del Istmo ya se licitaron, ya están las empresas y se tiene el presupuesto, los puertos, la rehabilitación del puerto de Coatzacoalcos y la rehabilitación del puerto de Salina Cruz tienen ya presupuesto, están considerados como proyectos prioritarios del gobierno federal. Lo mismo la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz tiene presupuesto, los caminos de mano de obra tienen su presupuesto asegurado. ¿Hasta dónde vamos a avanzar? Bueno, el compromiso es que en el sexenio queden pavimentados los caminos que conducen a todas las cabeceras municipales de Oaxaca, no va a quedar un municipio sin su camino de concreto. Ese es el compromiso, tenemos ahora más de 120 frentes, 120 caminos donde estamos trabajando con la gente. Me decía Alejandro, y yo conozco bien esa región, es de las más abandonadas, los Osolotepec, ahí les pegó muy fuerte el temblor y ahí están trabajando, haciendo caminos de concreto. Y la buena noticia es que a pesar de que por ahí fue el epicentro y los afectó mucho, resistieron los caminos, hechos de concreto por la gente, de modo que no van a faltar los recursos. Por eso cuidamos el presupuesto, por eso es la austeridad, algunos no lo entienden. Algunos intelectuales hicieron un documento diciendo que era una austeridad, usaron un término nociva, nociva, perniciosa, no, austericidio, sí, pero usaron, porque estamos ahorrando, por ejemplo, que no haya derroche para que no falte el presupuesto en lo fundamental. Por ejemplo, aquí en Oaxaca se acaba de terminar de entregar apoyo a pescadores, les voy a comentar a cuántos, cinco mil 376 pescadores, recibieron directamente un apoyo, 34 millones de pesos, 34 millones 804 mil. A pesar de la pandemia, de la crisis financiera, se está entregando, yo creo que para finales de este mes, más tardar la primera semana del próximo mes, se concluye de entregar a todos los adultos mayores de Oaxaca, cuantos adultos mayores de Oaxaca, ancianos respetables, 340 mil, se les están dando sus pensiones anticipadas, es decir, se están entregando hasta octubre, en este mes se les entrega adelantado hasta octubre, nada más nos va a quedar noviembre noviembre y diciembre. Entonces, no hemos tenido problemas, porque hay una administración honesta del presupuesto, hay finanzas públicas sanas y lo que se está haciendo es priorizar, pueden haber mil programas en el gobierno, pero lo que se está haciendo es saber cuáles son los que se necesita conservar, pase lo que pase, y cómo protegemos, cómo blindamos financieramente estos programas. Y eso es lo que se está haciendo y cómo se le está dando preferencia a lo social, a lo que ayude más a la gente, pues en el caso de Oaxaca casi todos los programas son prioritarios, de modo que no va a haber recorte en cuanto a presupuesto federal para Oaxaca, al contrario, con la crisis económica este es uno de los estados que va a ampliar su presupuesto, me refiero a las aportaciones federales.